Hola y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo increíble? Yo soy Camila y yo soy Diego y somos Moonmakers, una comunidad Makerspace y canal de YouTube de México. Hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque hemos preparado actividades increíbles para hacer el día de hoy en este especial de Halloween y Día de Muertos de Maker Camp. Y también habrá muchas más sorpresas súper divertidas. Y sí, con LEDs, con pantallas y mucho, pero mucho papel. Vamos a crear algo gigantesco, así que manos a la obra. Esta es la sorpresa que les tememos, pero tuvimos un pequeño incidente. Se nos cayó esta gran calabaza. Y al principio usamos cinta para repararla, pero... Somos Makers, así que encontramos una solución creativa. ¿Preparados chicos? Vamos a darle vuelta. Pero somos Makers, Moonmakers. Exactamente. Unir dos elementos de dos tradiciones increíbles. Y les queremos enseñar un pequeño guiño de nuestra calabaza. Exactamente. ¿Listos? ¡Hey Moonmakers! ¡Trick or Tree! ¡Wow! ¡Me encanta! Así que les enseñaremos cómo la hicimos. ¿Todos preparados? ¡Vamos allá! Al principio, cuando una idea surge, debemos ver qué necesitamos para poder realizarlo. Este proyecto es gigantesco y espectacular, que combina elementos tanto de Halloween como de Día de Muertos. También que es spooky, interactivo y muy divertido. Al tener la idea lista, ahora hay que decidirlo en dos partes. En la electrónica y en la estructura. Empezamos por la electrónica. Tenemos que buscar una herramienta muy poderosa para hacer un efecto muy realista. Así que nos vamos a poner a buscar en nuestro Makerspace para ver con qué vamos a ocupar. Escogimos la Raspberry Pi 3B por su capacidad de manejar elementos 3D. Y para programar nuestro proyecto vamos a usar Python 3, ya que tiene una librería llamada Pi 3D. Que nos va genial y que nos va a ayudar a controlar y manejar nuestras pantallas TFT LCD. Estas pantallas son increíbles porque tienen la característica de una muy buena calidad, también un refresco bastante bueno y también un amplio campo de visión. Lo cual son unas características muy buenas. Sí, la verdad son pantallas bastante increíbles. Es genial porque las pantallas como funcionan es que se prenden y nos muestran una imagen. Luego se apagan y vuelven a encenderse con la siguiente imagen, lo cual nos da la ilusión de movimiento. Exactamente eso también sucede en la animación. Cuando tú quieres generar un movimiento lo que tienes que hacer es poner estas imágenes consecutivas para que después que las reproduzcas, de una manera muy veloz, claro, empieces a ver el movimiento de algo. Es bastante interesante. Y a esto se le conoce como el refresco de las pantallas, ¿no? Exactamente. Ya teniendo nuestras pantallas es momento de agregarle un efecto óptico. Así que le pondremos unos lentes convexos para que se vean como ojos reales. Es como vimos en la actividad anterior, en la ilusión óptica, en donde creamos un personaje que nos sigue con su mirada. Exactamente. Y ya teniendo nuestras pantallas y nuestros lentes tenemos que encontrar una manera de unirlos. Así que vamos a ocupar una herramienta muy especial en el makerspace, que es la impresión 3D. Exactamente. Entonces vamos a unirlos y también después para poder unirlos a la estructura de papel. Ya con la electrónica terminada, comenzamos a crear el modelo de nuestra calabaza y calavera. Exactamente. Empezamos creando el diseño 3D en Fusion 360, para después pasarlo a Slide for Fusion. Este es un programa potente para segmentar los diseños, para poder tenerlos listos para cortar y ensamblar. Ya listo el diseño, ahora es momento de cortar todo nuestro papel. De color blanco, negro, naranja y verde. Todo esto para darle estilo y distinguir las partes de nuestro diseño. Todas las cartulinas las pusimos a cortar en nuestra siluette cameo, obteniendo más de 90 piezas listas para ensamblar. Empezamos a doblar y pegar todas nuestras piezas. Esto es lo que más me gusta. Sí. Porque al unir todas estas piezas, sus dobleces generan un volumen. Exactamente. Y ya vas viendo la parte final del proyecto. Esto es genial, porque inicias con hojas de papel planas y aburridas, y termina siendo todo un modelo circular. Y muy divertido. Es increíble este resultado. Después de mucho pegamento, terminamos con nuestra calabaza final. Y después de montar los ojos en la calavera y también la Raspberry Pi en la nariz, tenemos un resultado increíble. Y como en todos los proyectos, comenzamos a encontrar dificultades. Ya que nos vamos a sellar la calabaza y fue más complicado de lo que esperábamos. Pero con ayuda de cinta adhesiva, todo quedó listo. Algo que me encanta que le pudimos agregar a nuestro proyecto son los comandos de voz con Google Assistant. Al decir alguna frase como, Hey Moonmakers, trick on trick. Google manda una información hacia nuestro Raspberry Pi, gracias a que es un servidor con Node. Cuando llega esta información, es cuando cerramos o abrimos nuestros ojos. ¿Cómo puedo ayudar? Hey Moonmakers. Sure, it's gonna be spooky. Enjoy the trick. Happy Halloween. Hey Moonmakers. Sure, it's gonna be spooky. Enjoy the trick. Happy Halloween. Wow, un proyecto muy divertido y spooky. Y chicos, si quieren crear algo como esto, leer las instrucciones a detalle y ponerle su propio estilo, dejamos nuestra cuenta de Mech Project aquí abajo. En esta plataforma subiremos toda la información, planos y actualizaciones del proyecto. Así que los invitamos a que nos sigan para no perderse nada. Y también seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Moonmakers en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para aprender y ver proyectos increíbles. Después de construirlo, se me ocurren varias ideas. Por ejemplo, hacer una especie de mecanismo de papel al estilo acordeón para que la calabaza esté cerrada. Pero cuando te acerques, se abra y nos permita ver nuestra calavera. Lo cual estaría increíble. La verdad es que sí. Creo que sería bastante complicado encontrar ese mecanismo, ¿no? En el papel, pero sería increíble. Asustarías a algunas personas cuando se acerquen. ¡Wow! Pero sería muy divertido. También se me ocurre, ¿sabes qué? Que la calavera en este momento es una pieza sola, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la podríamos dividir como en dos, no? Y entonces quede su mandíbula y con ayuda de motores pueda como abrir y cerrar, y abrir y cerrar, ¿no? Y entonces podemos, digamos, para Halloween, ¿no? La dejas afuera y si hay alguien que está pidiendo dulces, abre la boca y te tira dulces, ¿no? O qué tal si la quieres poner con el Día de los Muertos y entonces la puedes poner en tu ofrenda y con ayuda de que abre y cierra la boca podemos, digamos, programarla para que diga algunas leyendas o cuentos o tal vez costumbres del Día de los Muertos y sea una... algo muy interactivo, ¿no? ¿Sabes? Dentro de la ofrenda me encantan las ideas. Es una locura, lo que hay que hacer. Me encanta que cuando haces un proyecto surgen ideas cada vez más locas y complejas que hacen que el proyecto sea más interactivo y más cool. Quizás para el año que viene podemos hacer todas estas mejoras. Sí, y también los invitamos a que hagan sus propias versiones. La verdad, me gustó mucho y eso es todo por este Maker Camp especial de Halloween y Día de Muertos de Moonmakers. Fue muy divertido. ¿Y a ti, Cam? ¿Qué te pareció? La verdad es que me gustó mucho mostrarles el proceso de un proyecto, bueno, tan gigante como este, ¿no? Y también crear algo juntos. Me encantó. Y en ambos proyectos son actividades Steam que tienen ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería que es lo que hace un Maker y muchas cosas más juntando diferentes áreas del conocimiento para divertirse y crear algo fantástico. Sí, y creo que también algo que pasa con los Makers es que no solamente hacemos los proyectos para nosotros, ¿no? Los compartimos para que más personas se puedan ya sea crearlos o inspirarse o simplemente sorprenderles y disfrutarlos, ¿no? Y bueno, agradecemos mucho a Make Community por la oportunidad de estar el día de hoy aquí en este increíble Maker Camp y esperemos que les haya gustado. Y ya saben, chicos, denle like a este video, suscríbanse y comparten con sus amigos. Eso nos ayuda mucho. Muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!